Así fue como unos luchadores utilizaron como escenario una azotea. Por medio de Twitter, un usuario difundió este curioso y divertido video donde se ve a dos luchadores combatir en el techo de un edificio. En esta grabación se puede observar como uno de ellos avienta el otro contra un coche blanco que se encuentra abajo, destrozando parte del techo. Finalmente, el contrincante le hace un movimiento y salta contra la persona que se encuentra tendida en el automóvil, dejándolo lastimado. Hasta el momento, el video cuenta con 480.000 reproducciones, más de 6.000 likes y con diversos comentarios y reacciones que les ha generado los internautas.